Más una rivalidad No, allí estuvimos embotellados Ganábamos en el primer tiempo 0-2 Y después perdimos el partido por Por una bobada Por cosas que ocurren, claro Una bobada Ahí tienes al tesorero El señor Enrique Dime Que le ha fregado el vestuario Está fregado Sí, hace dos semanas lo fregaste, es cierto Pues lo ha fregado otra vez, oye Lo mismo coge chibarras Que hay que tenerlo limpio como la patena Estos chavales son decorosos Tenemos que organizarlo de esta tarde A ver cómo hacemos la historia ¿Has visto el diario Papel o periódico? De Burgos, hoy Como no lo veas, se te lo he enseñado ¿Y dónde marchas a Villegas? ¿Marchas a Villegas? Pásate a las dos Llámale a Zambo, acaricia de... Mírale, Zambo Ven, mira Mírale, ¿qué sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias.